En el Congreso del Estado se dio por terminado el periodo ordinario de sesiones. Ahora se va a quedar una mesa permanente para atender los asuntos que surjan hasta el próximo periodo normal. La sextagésima quinta legislatura del Congreso local clausuró su primer periodo ordinario de sesiones correspondientes al segundo año de ejercicio constitucional e instaló la diputación permanente para el primer receso de este año. Cabe resaltar que mientras llegue el segundo periodo ordinario de sesiones, desde el recinto legislativo las y los diputados determinaron sesionar a las 11 horas de cada semana. La mesa directiva de la actual legislatura reportó que en el primer periodo fueron 23 sesiones ordinarias, 20 sesiones extraordinarias, 6 sesiones solemnes y se atendieron 1,087 asuntos entre iniciativas, exhortos y leyes de ingresos municipales. También se aprobaron 900 resoluciones entre decretos y acuerdos de los antes referidos. En lo que respecta a la diputación permanente, quedó como presidenta la diputada Aidez Reyes Soto y como vicepresidenta María Matus Fuentes, reportó para las Noticias NMás, Genaro Cepeda.